Café, una startup. Pienso. Luego, World Café Startup. Conócenos en santander.cl slash startup o visítanos en Apoquindo 2930. Las Condes. Santander, tu banco. Dos. Uno. Estamos al aire, ¿sí? Ahora sí. Muy buenas tardes, noches a esta altura, porque ya son tardes oscuras. Entonces, buenas tardes, noches. Bienvenido a otra conversación World Café Santander. Increíble, increíble. Jamás habríamos imaginado Allende en el tiempo, en esos años, cuántos años ya, que empezamos con estas conversaciones World Café, que se iban a instituir, que iban a transformarse en una buena y bella costumbre, juntarnos a conversar, aprender, en fin, abrir un lugar de encuentro e interacción para aprender. Y hoy día, otra conversación interesante, tuvimos el otro día una conversación de inclusión financiera, muy entretenida, y hoy día tenemos a otro exponente de esa onda, a otro exponente, Alfonso Mayra, de el, ¿cómo le llamamos? Empresa, Empresa, Emprendimiento, Startup, Fintech, Afirmatec, Fintech, Floyd, así se llama. La startup que está justamente impulsando la inclusión financiera. Yo voy a partir, Alfonso, Alfonso Mayra, hasta aquí, salude para que lo conozcan. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación también, así que... No, por favor, gracias a usted. Encantado, gran entrevistador, me han contado. ¿Sí? Vamos a ver, después usted me dice. Vamos a ver. Alfonso, a ver, yo quiero partir por algo sencillo, y lo hice la otra vez también. ¿Cómo defines tú la inclusión financiera? Porque si estamos hablando de inclusión financiera, me parece que, claro, uno puede hacer una serie de especular qué es lo que es la inclusión financiera. Me gustaría saber de ti, directo, qué entiendes por inclusión financiera, qué significa para ti este concepto, que por lo demás está generando un impacto súper potente en el sistema, ¿no? Bueno, así es, vamos. Y va muy ligado con lo que hacemos nosotros. Nuestra misión, por así decirlo, es ampliar la disponibilidad de datos en Latinoamérica, y eso va directamente relacionado a la inclusión financiera, aunque yo creo que muy poca gente lo sabe. Pero la inclusión financiera, nosotros la entendemos en la empresa como accesibilidad para poder pedir productos financieros en un banco, o en alguna fintech, o en alguna institución financiera, que lo entregue. Y que no solamente se le entregue a las personas que quizás trabajan en situación de dependencia laboral y que ganan sobre tanto, sino que también se le entreguen a independientes, inmigrantes, de todo tipo de... al final, un país que tiene un gran porcentaje de inclusión financiera es que toda su población pueda acceder a algún producto financiero. Y Chile está muy bien en eso, en el fondo. Tenemos, por ejemplo, la cuenta RUT, en el que más del 90% de los chilenos podrían tener cuenta RUT. Entonces, en Chile estamos bien, en el resto de Latinoamérica no tan bien, pero en eso estamos trabajando acá. Y cuando tú dices inclusión financiera, por lo tanto, digamos palabras claves, inclusión financiera, datos, ¿no? Sí. Open Finance también. Perfecto. Asumo que me está, de alguna manera, dando vuelta la imagen de una serie de conceptos que flotan en el aire y en el tiempo, ¿no? Uno dice la palabra financiero o financiera y que te castaño elegan los dientes, ¿cierto? Uno dice, yo no sé si seré parte de ese sistema, ¿no? Claro. Data. ¿Para qué decir? No, todo el mundo me está charlando de... Y aquí tú me estás diciendo todo lo contrario. Estás viendo el mundo financiero como un valor, porque básicamente asumo que ese mundo financiero es pro-desarrollo, ¿no? Después, si querés tú agregar, me encantaría. Y luego data como un ingrediente que beneficia a, justamente, aquellos que están, de alguna manera, en la periferia del sistema. Exactamente. Que me gustaría que desarrollaras esa idea. Exactamente. Sí. Bueno, y ahí va un poco de por qué nace Floyd, en el fondo. Y esto es ya remontándonos tipo 2019. Que me gustaría saber por qué se llama Floyd. Floyd se llama... Floyd significa fluir en sueco. Ah, mirate, ya. Entonces, aquí los datos fluyen de un lado a otro. Perfecto. Y tenemos uno de los fundadores que es sueco también. Entonces, por ahí partió. Y los dos puntitos de arriba, ¿cuál le da el caché sueco a la marca? Se le quedaron, pero va la palabra. Los umlauts. Los umlauts, sí. Umlauts, sí. Floyd. Es como Floyd. Es como Floyd. No es Floyd, es Floyd. Exactamente. Ya, perfecto. Mira, acabamos de meter Floyd. No es Floyd, es Floyd. Sí. Perfecto. Exactamente. Ya. Pero ahí va. Póngale, póngale esto de la inclusión de la periferia, ¿cierto? De la periferia del sistema, amigo. Exactamente. Bueno, y entonces, antes de estar en Floyd, yo, de fundar Floyd, con este sueco, que se llama John, y después se fueron incluyendo otro en el camino también al proyecto, yo estaba a cargo, por ejemplo, de digitalizar flujos de crédito hipotecario en Chile, en otra empresa. Ya. Súper apasionante ese trabajo. Apasionante. Suena, suena y es un poco aburrido, pero no está. Digitalizar, ¿cómo dijiste? Digitalizar un flujos de crédito hipotecario, en vez de tener que ir al banco presencial, ¿cómo poder hacerlo por la página web de un banco? De algún... Ya. De algún... Perfecto. De la página de Santander. De la página de Santander. De la página de Santander. Perfecto. Ya. Ok. Y en ese tiempo, la única forma de poder entregar un hipotecario para un banco, para Santander en este caso, era conectándose a la información de PreviRed. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son los que pueden acceder a un producto financiero en 2019? Aquellos que están formalmente en el sistema. Exactamente. Y los datos que vienen de PreviRed, solamente están los datos de las personas que ganan, bueno, eso es el domínimo, hasta los que ganan 2 millones 2, que es el máximo imponible. O sea, tampoco tenéis visibilidad de los que ganan sobre eso, el porcentaje premium, no tenéis idea, porque el dato te devuelve 2 millones 2, o 2 millones 2. Entonces, el universo que uno podía evaluar en Chile, no era tanto tampoco. Era bueno, mejor que en cualquier otro país, pero te quedan hartos afuera. Claro. Ojo, ojo que es relevante lo que está diciendo. Tú me dices, no es tanto, sin embargo, en ese tramo entre el mínimo y los 2 millones 2, diríamos que está un porcentaje relevante de Chile. Sí, sí. O sea, más del 80%, más del, me creo decir, del 90%. Sí. Y ahí hay otra cosa a agregar ahí, es que la forma de acceder a eso, es que no sé si a alguien aquí le ha tocado hacer las preguntas por internet, que te preguntan dónde viviste en el 2016, el año pasado tuviste un auto Peugeot, gris colmillo blanco, gris... Es una... Es una... Es una nanomención a la marca francesa, no. ¿Cuál? Peugeot. Peugeot, ah, sí. Podríamos, es que te podemos incluir, podemos incluir de repente, podríamos incluir marcas en esta nanomención, pero es una broma, es una broma. Sí, no, ya, ya, me costó cacharla. Sí. Pero bueno, ahora sí, cachantún. Perfecto. Es que mucho tiempo digitalizando el informe ya, ¿ok? Démosle. Entonces, claro, bueno, ahí cuando estábamos en eso, hay un problema que por lo general, cuando uno evaluaba online o llegaba gente, las que llegaban cotizando un crédito, el 30% podía pasar ese flujo. Solo un 30%. Un 30%. ¿Por qué? De las solicitudes. De las solicitudes, sí. Llegaba a solicitar formalmente. Porque entre que no había tanta información, pero como tú bien dijiste, el 80% estaba, pero también el proceso de poder llegar a consultar a PreyRed era muy... tenía mucha fricción. Es decir, preguntas de buros de crédito y cuestiones te tratan, te validan ahí y ahí se van cayendo varios... varias personas que quieren solicitar un crédito. Varios solicitantes. Varios solicitantes. Entonces, ahí me junté con este sueco que lo conocí. Perdona, ¿cómo lo conociste? Porque tú me junté con el sueco. ¿Y ahí por la calle y le metes un gallo? Sí, parecido. ¿Cómo fue? Por otra vega que había trabajado antes. Yo había trabajado en Siemens, que es una empresa alemana. Sí, claro, Siemens. Mi primera vega. Y ahí tuve un jefe alemán y él entrenaba triatlones con este sueco. Entonces, ahí, no sé. ¿En Chile, todo esto? Todo esto en Chile, sí. Y después yo me cambié de trabajo, entre medio me fui a viajar. Y no sé, harto tiempo después, como dos años después, quedé muy amigo de este alemán con el que trabajaba. Y él me dijo, oye, yo tengo un amigo sueco que está en un negocio muy parecido al tuyo. Tenía los mismos problemas que yo, básicamente. Y me dijo, júntense a compartir esa experiencia porque él viene de Suecia y allá tienen que hacerlo de una mejor forma. Y cómo se hace allá, ¿cachai? Y por qué en Chile funciona tan mal esta cuestión. Entonces, nos juntamos a almorzar y fui los dos picados con cómo funciona tan mal esto y cómo poder mejorarlo. Y ahí nació la idea. Como lo hacía en Suecia, hagámoslo acá. Es que yo te estaba escuchando y, perdón, a mí me gusta ser viejo. Entonces, cada cierto rato lo digo. Además, tengo una anécdota. A mí cuando chicos me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando grande? Viejo. Y lo estoy logrando de una manera extraordinaria. Entonces, mientras estaba ahí hablando, Alfonso, pensaba una cosa. Yo no sé si hay, entre los que nos están escuchando hoy día, gente mayor, no digamos más vieja hoy la gente. Y es sorprendente el proceso de desarrollo y evolución, no solo de este país, del mundo en los últimos 40, y más te voy a decir, 30 años. Bueno, yo pedí un crédito en algún momento de mi vida, pero yo pedía un crédito que tenía que ir al banco y te pasaban una hoja de papel y decía, haberes y deberes. Y uno escribía con lápiz sus haberes y sus deberes. Le ponía ahí tu nombre, una firma y se la entregaba a un señor. Ese era el proceso. Y en menos de, no, menos de 30 años. A ver, ese crédito tiene que haber sido, tal vez hace 20, sí, puede haber sido 25 años atrás. Sí, más o menos. Yo tengo un hijo de 24, pongámosle 25, 26 años. Esa era la manera en la que se pedía un crédito. En un mundo, digamos, ojo, no era distinto en Suecia. No, y acá apareció también, yo creo que hasta hace poco te pedían otros documentos. Y de pronto estamos hablando de esto. Estamos hablando de que básicamente la inteligencia artificial, la data, todas estas cosas que son una suerte como de, no sé, entelequia, curiosísima. 30 segundos ahora. Eso se demora. Eso se demora, 30 segundos. En que alguien solicite un crédito, ingrese los datos, los procese y tenga una respuesta. Sí, 30 segundos. ¡Guau! Y además el universo es muchísimo mayor. Sí, muchísimo mayor. O sea, nosotros, en el fondo en Latinoamérica, nosotros sacamos este porcentaje, estamos en Chile, Perú, Colombia y México. Estamos en varios países. Ahí está Floyd. Ahí está Floyd operando. Perfecto. Y vamos ahí abriendo más países. En cada país, nosotros lo que hacemos es conectarnos a las fuentes relevantes de información, donde el usuario, donde nosotros, las personas de a pie o la empresa, tienen información relevante. Y ahí está lo que antes no se hacía, en el fondo. Esto es una herramienta, y ahí es lo que es la finanza abierta o el open finance, eso. Ya. Que es al final yo, como persona, poder compartir mis datos con quien yo quiera. Con un banco, para que me evalúen, con, no sé, para distintos procesos. Y ese es un cambio de paradigma, digamos, porque además estamos viendo que el compartir tu data puede terminar siendo un gran beneficio para ti mismo, no para otra persona. Y obviamente siempre con el consentimiento de la persona. Por supuesto. La persona es la que pide. Irregulado. Sí, irregulado. Y sobre, etcétera, ¿no? Pero estamos diciendo, compartir tu data puede terminar significando un gran beneficio para ti, y específicamente en este caso, de inclusión financiera. O sea, que se hagan parte del sistema para capitalizar. Exactamente. ¿Cómo podríamos decirlo? Para pedir un crédito. Sí, para agilizar procesos crediticios. Para emprender, por ejemplo. Para emprender, sí. Hay varios tipos de casos de uso. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es de portabilidad financiera. Tradúcenos a la gente terrícola. Portabilidad financiera. ¿Cuál es el gran dolor que yo tendría de cambiarme de banco, por ejemplo? Ya. ¿Por qué no me cambiaría de banco? Eso. El micrófono. Buen dato. Es muy difícil. La técnica. Rafael de España nos enseñó. Eso. Dale. La técnica. Bueno, uno de los grandes dolores de cambiarse de banco es, por ejemplo, tener que inscribir todos mis contactos, a los que yo le transfiero recurrentemente, de nuevo en el nuevo banco. Imagínate la lata. ¿Cuántos tenés tú? No la había pensado. Como 60, yo creo, contactos incluidos, o más, quizás. Fácilmente. Imagínate cambiarte de banco. Claro, porque tení a la familia directa, a los proveedores, a tus empleados. No, tenía a todos. Imagínate, a los amigos, no sé. A la gente que te presta servicios directos, digamos, habituales, no sé. Sí, hartos contactos. Qué increíble, no lo había pensado. Entonces, ¿por qué las personas no se cambian de banco? Muchas veces por eso. Me acabáis de dar una razón para no cambiarme de banco. Exactamente. No había caído en la cuenta, claro. Y lo que se puede hacer con esto es decirle, imagínate una persona, ahora viene a Santander, y Santander le dice, ok, voy a ver una cuenta, pero te tengo un beneficio. Que compartiendo tu información de tu otro banco de antes, tú me puedes mandar todos tus contactos y yo te los inscribo en el banco. Entonces, te ahorrá ahí, no sé, media hora a esa persona de estar ahí a mano. O sea, media hora tú, que así, cholo. Yo podría estar cuatro días. Entonces, es un ejemplo de compartir tu información de un lado a otro, que no es un proceso crediticio, pero sí un valor como directo a las personas. Algo como digital, increíble, y que Santander, en fondo, se lo pueda dar, por ejemplo, en este caso hipotético, a sus clientes. A un nuevo cuenta correntista. Sí, a un nuevo cuenta correntista, súper bueno. Ahora, y una pregunta complicada. Estamos conversando con Alfonso Mayra de Fluid, una startup que está impulsando la inclusión financiera, para que nos ubiquemos. ¿Cuáles son los talones de Aquiles de estos sistemas? ¿Los sistemas como nosotros, por así decirlo? ¿O los sistemas que existen en Chile? Estos sistemas, básicamente, que promueven la inclusión financiera, el compartir data, es difícil. Yo te estoy haciendo una pregunta complicada, pero ¿cuáles crees tú que son, o lo voy a decir de otra manera, la espada de Damocles? Esa espada que pende sobre nuestra cabeza. El talón de Aquiles. El talón de Aquiles, claro, porque el talón de Aquiles es más físico. La espada de Damocles es más, claro, es más existencial en ese sentido. Acá hay dos tipos de información clásica. Una es la información negativa, que es como lo que se hacía hasta el 2019, hasta antes de nosotros, por así decirlo. Ya, el ranking. El ranking. Pero negativa no es porque sea mala, sino porque al final son bases de información que está la gente, Dicom, la gente está en Dicom. ¿Y cómo se llama información negativa? Sí, así se le llama en el mercado. ¿Cómo va a ser posible? Así se le llama... ¿Y no es negativa? No, no, no. O sea, es negativa. Si está en Dicom es negativa, pero el tipo de información se llama así. Después está la información positiva. Que tampoco es positiva, no. Tampoco es positiva, claro, como dice Valara, no, pero puede ser negativa también. Pero la información positiva es la que tiene un usuario y él la puede compartir. Pero no está en bases, quizás. No está en las bases de los buros de crédito, no está en Dicom. Mi información que yo tengo en mi, no sé, en mi cuenta de celular o en mi banco o en mi servicio de impuesto interno, es como información que nadie tiene. No está en las bases de nadie. Entonces, primero es mucho más valiosa y la puedo compartir con quien yo quiera. El problema es cómo la comparto y ahí entramos nosotros. Y el talón de Aquiles de eso es que, claro, muchas veces o cuando partimos, nosotros esperamos que haya una regulación para hacer eso, por ejemplo. Claro. Y ahora la hay. Ahora se publicó ya la ley fintech y salieron ahí los capítulos de finanzas abiertas y en el fondo se van empujando hacia eso. Y la gente de alguna manera puede gozar de ciertos niveles de confianza de los que carecía hasta antes de esa ley, digamos. No, no carecía porque antes se manejaba... A nivel de confianza. Sí, puede ser. Yo estoy hablando de confianza, percepción. Yo creo que ayudó más a que las instituciones financieras grandes como los bancos pusieran esta herramienta a disposición de las personas. Entonces, quizás antes la usaban las fintech, las empresas como nosotros, más pequeñas, más disruptoras, por así decirlo. Pero cuando ya sale la ley fintech y el gobierno y hay una política pro eso... Se oficializa. Se oficializa y hoy día tenemos de clientes a 15 bancos, por ejemplo, que usan esto. Y parte también de la misión de la empresa como es estar apoyando la inclusión financiera, la forma de hacerlo es estar en la banca, en la banca tradicional, ojalá. Y ahí es donde la gente o la mayoría de las personas se piden productos financieros. Las fintechs obviamente están muy bien, pero para pegarle el grueso al continente hay que trabajar con los bancos. Entonces, es como parte también de nuestro aprobado. Eso es una especie de statement súper potente. Sí. O sea, es que eso es menor. Tú estás diciendo hay que efectivamente abrir la puerta a los bancos. ¿Los bancos son los genuinos potenciales de desarrollo? Claro. O sea, son las personas, la mayor cantidad de la población tiene... Accede a los bancos. Accede a los bancos como una... Sí. Entonces, si uno quiere en verdad impulsar la inclusión financiera, o nosotros lo vemos al menos así, hay que saber trabajar con los bancos, convencerlos de que es una solución buena, obviamente es una solución buena, que es segura, etcétera, y que pongámoslo en el mercado, démosle la posibilidad a las personas que se evalúen a través de esta tecnología y veamos cómo funciona. Y ahí hemos subido muy bien los casos de uso. Otra pregunta difícil. ¿Qué porcentaje de error, se podrá decir, tiene un sistema de evaluación como este? Porque hemos hablado puras maravillas, ¿cierto? Sí. Pero uno tendría que decir, ok, ya, pero... ¿Falla? ¿Merna? No sé, pues estas palabras así como... ¿Cómo es? ¿O es absolutamente... Es absolutamente increíble. ¿Impajaritable? No, no, no puede ser. No, falla. Sí, sí, falla. Pero falla poco. O sea, falla, en el fondo, hay dos como métricas claves acá. ¿Ya? Una es el porcentaje de personas que comparten su información, que no les da susto compartir su información con la institución. Ajá. Y eso nosotros manejamos, con todos los clientes que tenemos, un 80%. Es decir, un 80% de la población de Chile, al menos, ¿Confía? En Perú baja mucho. En Perú, por ejemplo, el 35%. Baja harto. ¡Wow! En Chile, la gente confía y está muy digitalizada y está acostumbrada a compartir su información de pre-red, del banco. Entonces, es un número bien alto. Y en comparación a las otras fuentes más antiguas, las fuentes más antiguas es un 40-30%. Entonces, el doble de conversión, que es súper bueno. Esa es una métrica bien importante. Y la segunda es cuánto se cae esta cuestión. Porque esto también uno se conecta y las cosas fallan. Y ahí nosotros manejamos un 92% de aceptividad o de estabilidad del sistema. Entonces, un 8% que se pueden traducir en horas al mes, esta cuestión se puede caer. Porque la fuente, no sé cuánto, está más en mantención y se cae. Pero igual es un número bastante bueno, bastante fiable. O sea, impresionante. Sí. Impresionante. Una pregunta de otro tipo, de otro perfil. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste a esto? Formación... Digo, digo... ¿De dónde viene? No quiero ser impertinente. Pero, ¿cómo llega uno a...? Porque cuando tú llegaste a hablar con el sueco, algo sabías, digamos. Yo no sabría que haber hablado con el sueco. Hablaría de diseño sueco yo con él. Claro. Hablaría de diseño sueco, de la tradición del diseño sueco. Un poco, en fin, escandinavo. Entonces, ¿de dónde vienes tú como formación? ¿De dónde se genera, de alguna manera, esta capacidad, estas inquietudes? Bueno, de profesión, o sea, de estudios, ingeniero comercial, de la Golf Ibañez. Ya. Así que ahí... Perfecto. Y después, primera pega Siemens, que fue la que te conté. El rubro de energía, difusión y transmisión de energía. Siempre comercial, relacionado como a estrategia, venta, ese tipo. Pero esto requiere de un cierto conocimiento... No, eso es... Todavía no entramos a la parte como al mundo datos, todavía. Eso te iba a decir, como de programación, supongo, de interés en el mundo financiero... Y después, claro, después fue una fintech que se llamaba Creditu, que entrega crédito hipotecario hoy en día también. Y son clientes nuestros, los queremos mucho también. Saludos a los de Creditu. Y ahí, en el fondo, yo también traje la parte comercial. Y después, en un momento, me cambiaron y me dijeron, tú te vayas a la parte de tecnología. Ya. Y arréglatelas como podáis. Para digitalizar esta cuestión. Un encanto. Un encanto. Gente encantadora que te dijo. Sí. Te fuiste para allá. Te fuiste para allá y ahí, obviamente, un jefe que... Encantador, como son los jefes habitualmente. Encantador, sí. Y, en el fondo, la misión, un poco, es ayudar. Hay un proyecto grande que es esto. Entonces, aquí estás tú y vamos andando. Y ahí me enseñaron mucho, bueno, la gente que ya está adentro, que era muy buena. ¿Pero tú no sabías y hasta ese momento mucho de eso? No, nada. No, nada. Así, a los leones, y qué es esta cuestión, y qué son los datos. Así, bien desnudos, podríamos decirlo, en cuanto a conocimiento de eso. ¿Y hay algo de lo que allá hay estudiado que te haya servido para esto? Porque eso es algo que a mí, por lo menos, me gusta mucho preguntar. En Chile tenemos, y ojo, no es un problema solo de Chile, pero tenemos el problema que la universidad se ha ido profesionalizando, sí, ha ido tendiendo a la profesionalización. Digo, porque tú sabes que en la universidad uno recibe dos cartones, ¿cierto? No sé si te fijaste con el día de la ceremonia de título tuya, y te checaron dos cartones y para la sorpresa del 98% de los estudiantes, o los ex estudiantes en ese momento, se sorprenden porque reciben dos cartones. Y miran, y en uno dice, licenciado en… Ciencias sociales. Maravilloso. Y el otro dice… Ingeniero comercial. Ingeniero comercial, ¿cierto? Sí. Pucha, y uno dice, qué raro, porque todo yo esto lo hice para obtener mi título profesional de ingeniero comercial. Y de repente me encuentro, al final del camino, con una licenciatura en ciencias sociales. Es muy raro eso, ¿no? Y entonces, perdón que me extiendan esto, lo loco es que la universidad de suyo es un lugar donde se adquieren competencias disciplinarias. Es decir, la universidad, antes que otra cosa, es la que te forma para y en esa licenciatura. ¿Qué es lo que es la licenciatura? Va a decirlo fácil. Un carnet, una licencia que indica que aprendiste a pensar desde las ciencias sociales. ¿Qué vas a pensar? Lo que quieras. Absolutamente. Pero aprendiste a pensar desde las ciencias sociales. Y luego aprendiste a ejercer una profesión. Ojo, las profesiones no se aprenden en la universidad, se aprenden en el ejercicio. Uno puede ser panadero profesional. Sí. Por supuesto. ¿O no? Por supuesto. No se estudia panadería en la universidad, pero vaya que son profesionales los panaderos. Entonces, mi pregunta, porque lo que yo quiero entender es cómo son estos procesos, que la mayoría de las veces son indirectos. Perdona que te lleve a un territorio tan fangoso como este. Yo quiero entender cómo un señor llamado Alfonso Mayra, con una historia especial, y a veces no tan especial puede ser, ¿cierto? Ingeniero comercial del Adolfo Ibaña. Eso podría ser bastante inocuo, ¿no? Con todo respeto y respeto genuino. Pero, ¿cómo un señor Alfonso Mayra termina metido en una suerte de labor heroica, llamémoslo así, llamada inclusión financiera? ¿Será por esa licenciatura con una orientación social? Eso es lo que quiero indagar. No, yo creo que no. O sea, la universidad te da... Lo que tú tienes que tratar de... Perdona, que te interrumpa. Lo que tú tienes que tratar de hacer es decir, este gallo hizo una pregunta que es una tesis de grado, y tú tenés que ahora hacer una respuesta a la altura de esa... Tengo que salir jugando ahora. Ayúdame. Eso es lo que te estoy pidiendo. Apóyame, apóyame. Porque si no, no me van a decir que no venga más a esta conversación. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Ya. Bueno, la universidad te da herramientas para resolver problemas, matemáticos, cosas que uno igual agradece en algún punto haberlas tenido. De acuerdo. No es lo más importante, yo creo, pero ayuda. Dimensión técnica. Dimensión técnica básica para poder... Que por lo demás, eso es la profesión. La profesión es fundamentalmente un asunto de orden técnico. Sí. Perfecto. Y después, bueno, en estos trabajos yo siempre quería emprender. Era como también un... Ya. Mi papá es emprendedor, mis hermanos todos han emprendido también y tienen su... Trabajan independientes. Entonces yo quería hacer eso en algún minuto de mi vida, y más temprano que tarde. Entonces, donde me tocó estar metido, que fue primero en Siemens y después en esta FinTech, que ya empecé a entender temas de datos que eran ya más interesantes, empecé a ver una oportunidad que quizás no me apasionaba tanto los datos, los flujos digitales de originación de productos financieros, que suenan aburridos, pero son entretenidos igual a fin de cuentas. Vi la oportunidad y ahí está el emprendimiento. Entonces, al final eso es lo que te apasiona. Uno puede hacer... Ahora, pero hay una épica en esto, ¿no? Sí. Hay una épica, porque está bien, pero hay una épica. O sea, estamos haciendo que el mundo mejore, ¿no? O sea, hace 50 años era impensable que alguien que estaba en la periferia del sistema echar a solicitar un crédito a una institución bancaria. Hoy día, tú me dices que estamos mucho más cerca. Sí, o sea, y partiendo recién. Y ahí viene la épica. Y ahí... Ese es el otro punto que te quería contar, y esto ya es como una anécdota quizás más personal. Es que eso es lo que queremos. Y por eso entrevistamos personas. Que cuando... Bueno, después de mi primera pega de Siemens, yo me renuncié y me fui a un proyecto con amigos. Medio loco el proyecto, pero la idea era conseguirse un velero y navegar el Pacífico Sur cruzando el Pacífico. Perfecto. Donde los cuatro ni uno tenía idea de cómo navegar. Perfecto. Edmund Shackleton. Eso se llama Proyecto Shackleton. Ahí está la épica. Ahí viene un poco la... Proyecto Shackleton. Proyecto Shackleton. Y lo hicimos. Lo hicimos. Ah, y lo hicieron. Sí, lo hicimos. Y aquí están. O sea, no... No, no murió nadie. No naufragamos. No naufragamos. Perfecto. Y entonces, bueno, todos trabajaron un año, renunciaron al año, que era la promesa, nos preparamos, nos entrenaron ahí unos señores que sabían del tema. Y nos fuimos y lo hicimos. Un año ahí dando vueltas por el mar. Y fue como... Salimos de eso y dentro... Fue como un envío de la vida un poco. Porque fue... Nadie sabía nada, lo logramos y como que uno se siente un poco preparado para irse en otra épica. Y ahí la unión de las dos cosas fue lo que quiero hacer ahora o lo que me gustaría personalmente emprender y hacer algo desafiante. Maravilloso. Es que yo creo que estas cosas que de suyo, insisto, son bellísimas. Y ojo, y lo estoy diciendo en una dimensión profundamente poética. Yo sé que la gente va a decir, no, pero Férico, ¿para dónde va? Estamos hablando en el web café, inclusión financiera, data. No, no, no. Es que cuando los límites de lo posible son ensanchados es cuando efectivamente y con propiedad podemos decir que allí hay una faena heroica. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que este mundo sea para más gente. Estamos dando oportunidades a más personas. ¿No? Estamos haciendo que más gente pueda efectivamente probar su potencial. Exactamente. Y poder avanzar o crecer. Y poder avanzar, crecer, desarrollarse, tener un mejor futuro, dar una mejor vida a su familia, etcétera, etcétera. Estas cosas que parecen muy pedestres, pero que en rigor nos encontramos con que aquí está la verdadera vida, digamos. ¿No? ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, pareciera que aquí es donde empieza. Porque, claro, supongo que cuando San Jorge andaba detrás del dragón, la gente tenía que decir, no, anda todo el mundo detrás del dragón. Fíjate. ¿Qué gracia tiene este gallo? Todo el mundo anda cazando dragones. Sí, pero, pero, este, te fijáis. Y esa metáfora es muy poderosa. San Jorge lo que logra es vencer, en ese sentido, al dragón. El dragón era la naturaleza, aunque no lo crean. Esa era la metáfora. El hombre, su gran, su gran lucha era la naturaleza. Ese mar al que tú te enfrentaste. Eso es. Te fijáis, ¿o no? Entonces, me parece, de verdad, súper bonito lo que estamos hablando. Algo que puede pasar como un emprendimiento más, pero que tiene una dimensión súper potente, épica, inclusiva, una palabra que ha ido adquiriendo una dimensión y una magia alucinante. Entonces, de verdad, encuentro precioso lo que estamos hablando. Ahora, quiero abrir el micrófono. Quiero que la gente, al otro lado, en sus casas, cuando nos están viendo, o aquellos que nos están acompañando hoy día aquí, a pesar de la lluvia, que se agradece, quiero que nos acompañen con preguntas. ¿Quiere alguien hacer una pregunta? ¿Quiere formular? Ahí tenemos una primera pregunta. Después también estamos recibiendo preguntas por el ETER. Por el aire. Por el canal. ¿Cuál es el canal de las preguntas? El canal de las preguntas. ¿Cuál es el canal de las preguntas, me estás preguntando? Facebook. Ah, Facebook. Facebook. Porque esto se transmite en Facebook y YouTube. Al mismo tiempo, afírmate. Estamos al aire. No, claro, estamos al aire. Señor, buenas tardes. Su nombre. Buenas tardes, Rodrigo Urzúa. Don Rodrigo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo sé que hace un tiempo atrás había hackers que hackeaban los bancos. Hace tres, cuatro años atrás había un chino que se metía cada una hora, cada media hora. De hecho, hackeó el Banco de Chile, hackeó el Consorcio. Se metió a todos los bancos, en definitiva. Quería saber cuál es la seguridad de tu FINDEX y qué diferencia tiene con Maxa, con crédito, o funciona como factoring. No sé. Perfecto. Buena pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno. Es la media pregunta. Sí, buena. Tira un piano. Sí. Ya, vamos. Hasta el momento hemos salido jugando con todo. Y fíjate que hizo una pregunta así como que fue la cosa, pero es una mansa pregunta. Todos los clientes la preguntan. Así que una muy buena pregunta. Vamos. Bueno, ahí el tema que es muy importante es las certificaciones de seguridad, los hacking éticos que uno va haciendo. ¿Perdón? ¿Hacking? Hacking éticos. Ah, hacking éticos. Ya. Yo entendí que me gustó porque era como hacking ético, como gimnástico. Claro. Hacking ético. No. Eso es lo importante. Hacking ético. Entonces, básicamente lo que uno hace es contratar a una empresa que te hackea, es la buena, no es la mala. Claro, los sombreros blancos. Los sombreros blancos. Ya. Exactamente. Y ellos te entregan una especie de reporte de vulnerabilidades que pudiera tener la empresa. Y eso hay que hacerlos bien seguidos. Es muy bonito porque volvemos a estas peleas, digamos, entre las defensas en el cuerpo. Y hay aquí unos señores que están cuidando de alguna suerte de ejército, de gente buena que protege. Sí. ¿Ah? Exactamente. Qué bonito, ¿ah? Porque se cambiaron de bando. Antes hackeaban y dicen, ahora voy a... Bueno, claro que todos nos podemos cambiar de bando. Obvio, obvio que sí. Por supuesto. No hay reja entre el mundo malo y el mundo bueno. Eso es lo bonito. Todos seguimos ejerciendo nuestra libertad. Y por lo tanto, la dimensión ética es fundamental. Maravillosa. Qué bonito. Eso es una. Y lo otro es que es bien importante tener la certificación ISO 27001 y 2 que la tenemos también. Ya. Una certificación de seguridad que cuesta harto tenerla, que es más de cómo funciona la empresa, de tener todos los procedimientos en orden, etc. Y lo otro también es actuar siempre de acuerdo a la legalidad, en el fondo. No almacenar las contraseñas de los clientes. Y que tú, en rigor, accedes a todo eso. Tenemos información en la data, pero no la almacenamos, en el fondo. No, no, pero por eso te digo. Sí. Yo siempre había tenido esa duda. O sea, tú tienes. Sí, la información pasa por nosotros. Pasa por ustedes. Es como un canal de agua que está pasando. Exactamente. Sí, podría pasar algo. Y ahí va todo encriptado. Entonces, el canal, no es un canal, es una tubería de acero, de titanio, que nadie la puede tocar. Ya. Perfecto. Y en el fondo eso tiene que llegar a su destino. Y yo soy el que hace la tubería, pero no toca el agua, por así decirlo. Maravilloso. Sí. Fenómeno. Buena la respuesta. Buena la pregunta, buena la respuesta. Eso se confirma de nuevo. Cuando las preguntas son buenas, son instrumentos que nos permiten ver a través de ellas. Maravilloso. ¿Tenemos preguntas que llegaron de redes sociales? Fenómeno. Ya. La primera sería, ¿qué impacto tiene la inclusión financiera en el desarrollo económico de un país? Harto. Es que la inclusión financiera es un mundo. Nuestra arista es la del disponibilizar datos para que las personas puedan tener más acceso. Ya. Si las personas tienen acceso a capital, a la banca, es decir, antes no estaban bancarizadas, estaban en la banca, probablemente, por ejemplo, van a poder recibir algunos subsidios del Estado más rápido, en algunos casos. Van a poder obtener, poder recibir su sueldo en una cuenta bancaria, poder comprar online, poder postular a productos financieros digitales. Entonces, es una gran pregunta. No sabría cómo responderla así al callo tan precisa como la última, pero es uno de los drivers más importantes, yo creo, de crecimiento del país. Y afortunadamente, la industria chilena, yo creo que tanto el gobierno como los actores relevantes, los bancos, están bastante alineados, independiente del color político o del rubro, en avanzar hacia eso. Y eso es algo muy lindo de Chile, que no se ve tanto en el resto de los países de Latinoamérica. Chile es un país como ejemplar para hablar de inclusión financiera, digitalización de datos, realmente yo diría una de las joyas, por así decirlo. Mira, y estoy pensando en que en eso también asumo hay una promoción del ejercicio de la libertad, en el sentido de que más gente puede acceder al sistema financiero para, de alguna manera, hacer su proyecto, que podrá ser la ampliación de su casa o el emprendimiento, digamos, la educación de un hijo o etcétera. O sea, me parece que ahí es donde empieza el juego, que es fantástico. Sí, la casa propia, la libreta de ahorro de un hijo. Por ejemplo, por ejemplo, ¿te fijáis? ¿Qué fenómeno? Maravilloso. ¿Tenemos otra pregunta? Ah, perfecto. Rodrigo Urzúa. Viste, súper nombre inmediatamente. Es que además, fenómeno, vamos a empezar a invitar siempre a Rodrigo porque tiene buena. Gracias, gracias. Alfonso, una pregunta. Tú, la fin de hecho de su día. ¿Qué tasa de interés va a aplicar los créditos de consumo y crédito hipotecario? O crédito, por ejemplo, no sé, para las pymes, para las micro, a las empresas grandes. ¿Cómo se va a dimensionar eso? Buena pregunta también. Pero eso es una pregunta que nosotros se la hacemos a nuestros clientes, al final. O no se la hacemos, en verdad. Nosotros ahí, lo que hacemos al final es transportar datos de la persona que está pidiéndose un crédito o de una empresa que está pidiendo financiamiento o factory o cualquier producto financiero y llevarlos a quien lo está evaluando. La tasa que le cobren o lo que le ofrezcan a esa persona, nosotros ahí no... Ah, pero no va a ser como un banco, por ejemplo. No. Nosotros somos como el proveedor para que la persona pueda compartir su información. Exactamente. Ellos lo que hacen es que agilizan el proceso de evaluación a partir de data que permite acceder al sistema financiero. Ah, ya no me quedó claro. Gracias. Perfecto. Pero buena la pregunta también. Buena. Sí, sigue la racha acá ahora. Sígue. Perfecto. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos otras más. A ver. ¿Algún caso de éxito en programas de inclusión financiera que valga la pena estudiar o replicar? Y en ese caso, ¿por qué? Hay varios casos de éxito. Ojalá, ojalá, chileno o internacional. Sería genial. Sí, sí. Hay uno... Es que no sé si van a retar acá. No sé si puedo hablar de... O sea, podemos hablar uno de Santander, que es muy bueno. Este es un espacio abierto. Un espacio libre, ¿no? Claro, a la conversación. Y por lo tanto no hay ningún problema. Mira... Tú me defendís después, Federico. No, no, mira. Es que yo siempre planteo lo siguiente. ¿Tú te puedes imaginar el nivel de seguridad en sí mismo que puede tener un banco, en este caso, una institución, para hacer lo que hizo Santander? ¿Tú te habrías imaginado, hace 20 años, para qué te voy a decir, 50, que un banco iba a hacer esto que estamos hoy día viendo ante nuestros ojos? ¿Tú te imagináis que iban a entrar a un lugar donde había mesas de café, una barra, y llegaba tu ejecutiva con un laptop y se sentaba en una mesita contigo y compartía un café mientras veían un crédito, por ejemplo? Increíble. Es increíble. Y es una idea que partió en Chile, dicen. 100%. No, 100% chilena. 100% chilena. 100% genuinamente chilena, que por lo demás es sorprendente. Yo igual ahí chocheo. No puedo dejar de chochear cuando estoy en Madrid o en otras partes y digo, cállate, hay un buen café. Y están ahí en todas partes. Es increíble. Por lo tanto, relájate. Aquí está la certeza del campeón. Es decir, y la tranquilidad del campeón. Aquí se puede hablar con libertad. Esto no se construyó desde el temor. Esto no se construyó desde el arrojo y desde la certeza. Perfecto. Vamos a contar uno con Santander también, porque estamos aquí, estamos en la casa. Usted es libre. Bueno, Santander tiene un proyecto también que es bien bonito. Hay varios. Nosotros tenemos como cinco proyectos con Santander diferentes, pero hay uno que me gusta harto que es el de crédito automotriz. Exactamente. Entonces, Santander en el fondo, en las sucursales están usando de auto, están usando tecnología nuestra para que personas dependientes e independientes puedan compartir su información a la hora de postular un crédito automotriz. Y a donde se ve la inclusión financiera es que, sobre todo con los independientes, que los independientes antes, alguien que era emprendedor o que vende por Instagram y tiene un taller de enmarcaciones, por ejemplo, o no está como en una situación tan normal laboral, era por lo general desechado por la banca. O sea, si tú no estás en play y red y tenés, hasta luego. Y ahora hay una herramienta que te permite, tecnología de Floyd, que te permite compartir tu información del banco con la institución financiera, de tu otro banco. Muchas veces cuentas root de banco-estado. La primera cuenta que un chileno tiene en el país. Y ahí, dentro de esa cuenta, están ese tipo de personas. Ese tipo de personas que trabajan, que pueden ser desde vendedores ambulantes hasta bastante buenos emprendedores, rurales, cualquier tipo de emprendedor, por así decirlo, que cuente con una cuenta bancaria, puede compartir su información de las cartolas del banco. Y ahí lo que hace Floyd es procesar esa información y decir, esta persona quizás no le llegue un sueldo de un millón al mes en una transferencia de sueldo, pero sí gana un millón al mes repartido en las cuatro semanas del mes. Y eso le podemos decir, mira, esta persona es tan buena como esta que es un trabajador dependiente clásico. Y esos créditos se están aprobando y hemos visto muy buenos resultados. 15% aumento de colocación de crédito en diferentes clientes que se han aventurado a evaluar independientes. En ese sentido. Y eso de inclusión financiera a la vena a Chile. Claro, la inclusión financiera podría ser también llamada democratización del sistema financiero. Exactamente. Eso es. Sí, eso es. Qué fenómeno. Extraordinario. Y ahí están los datos. Por el final los datos es como la materia prima que se necesita para poder... Y ustedes como Floyd, ¿son parte de estos startups que funcionan desde los webcafés? Sí, sí, somos parte. Somos aquí parte de los primeros. ¿Ustedes son de los primeros? De los primeros, sí. Mira, ahí salió Alfonso, somos de los primeros. Sí, de los primeros. Estamos por ahí, están locos. Perfecto. Están locos de Dios. Bueno, eso es increíble también. Sí. Porque eso... Aquí hay una cadena virtuosa, ¿no? Alguien que cree en otro, que después cree en el otro, que después cree en el otro y se transforma en un sistema que termina por generar beneficio para todos. Fenómeno. Realmente lindo. Y un equipo bueno también. Santander tiene un gran equipo humano de gente. Yo no puedo porque yo soy casi... A esta altura ya soy casi parte, o sea, no puedo ponerme a hacer chauvinismo aquí. Pero claro, es increíble. Es increíble. Yo por lo menos he tenido una experiencia extraordinaria haciendo esto mismo que hago en Webcafé de Santander. Entonces, otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Sería, ¿cuál es el vínculo entre la inclusión financiera y el acceso a servicios básicos como salud o educación? Por la data. Mira, sí. Por la data. Por la data. O sea, ahí hay un vínculo que es un poquito más profundo, que no se ve tan palpable como los casos que he comentado. Pero, por ejemplo, nosotros en Perú, los subsidios que se entregan a las personas, al final son retiros de AFP, que en Perú se hicieron más que en Chile. Estamos ayudando a algunos actores a validar que los subsidios lleguen correctamente a las cuentas de los cuentas correntistas. ¿Por qué? Porque a veces a las personas les dicen, ok, ¿a qué cuenta te deposito? Que puede ser por una cuenta de celular o puede ser una evolución de un ISAPRE, por ejemplo, también. Hay mucho error en ese proceso y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo te comparto mi información del banco, ve cuál es mi cuenta, y depositamos automáticamente a esa cuenta y disminuimos completamente el error de eso. Y eso es un proceso que hoy en día hacemos, se llama validación de cuentas, un producto que se llama validación de cuentas, y funciona con AFP, con ISAPRE, con empresas de seguro, y a eso ya va a productos o a casos de uso que no son crediticios, sino que puede ser telefonía. Por ejemplo, reembolso. Reembolso, claro. Que están todos lados los reembolsos. ¡Guau! ¡Qué bonito! Está ordinaria. ¿Tienes más preguntas? Tenemos dos preguntas más. La siguiente sería, ¿cuál es el papel de las vintage en la promoción de la inclusión financiera, según tu opinión? Es un papel bien importante. Las vintage, en el fondo, son los que van rompiendo un poco la barrera de hacer las cosas de forma diferente. Y nosotros, en nuestro rubro, que es bien específico, un poco nos atrevimos, fuimos de los primeros y dijimos si funciona afuera, ¿por qué no acá? Pero así hay varios más, hay varios rubros más. Están los rubros de pago, bueno, criptomonedas, etc. Entonces, al final las fintechs son las que se arrojan un poco, corriendo el riesgo de morir en el camino, muchas veces. Pero algunas, o la mitad, no sé, o quizás menos de la mitad, lo logran y al final abren todo un nuevo caso de uso, un mundo, una nueva forma de hacer las cosas que muchas veces va directamente a la inclusión financiera. Y que son beneficios, al final, que se traducen en la población. Nuevas formas de poder pagar, tasas de hipotecarios más baratos porque aumentaron la competencia del mercado, etc. Porque incluso disminuyó el costo de evaluación, supongo. Exactamente. Yo creo que eso no es menor. Uno bien directo. No es menor, claro. Antes seguramente tenía ahí un departamento entero que evaluaba si te prestaban o no una determinada cantidad de plata, con una recachada de papeleos que tenía que mover hasta físicamente, ¿sí? Y de pronto eso queda reducido a 3 segundos, 30? 30. 30 segundos. Bueno, mañana ya van a ser 12 segundos y esta otra semana, 13. Para allá vamos. Sí, para allá van, si yo sé. Listo. Y como último, la empresa. En tu opinión, en la opinión de ustedes, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que te gustaría cumplir que llegue la meta a lograr? Claro. ¿De aquí para dónde? Claro. ¿De aquí para dónde? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, la misión un poco que compartimos. O algún proyecto que tengáis en Ciernes y que ella se ríe, por lo tanto hay algo. Hay algo. Sí, algo. Hay hartas cosas. Pero no, de aquí a todos los países de Latinoamérica. O sea, el camino acá es llegar a estar presente en todos los países de Latinoamérica y llevar la inclusión financiera a todos los rincones de acá. Esa es la misión de nosotros. Y para eso tenemos que ir a cada país, conectarnos a las fuentes relevantes y permitir a los usuarios poder compartir su información con terceros. Y ahí hay una pega también comercial de decirle a los bancos, oye, esta tecnología está buena y úsenla. Entonces estamos súper enfocados en eso, en poder ofrecer en todos los países este tipo de solución. Y hoy día ya lo hacemos en Chile, Perú, Colombia, México y va a seguir Brasil, Centroamérica y así vamos andando. Alfonso, pero yo ahí tengo un comentario que me gustaría abrirlo. Fíjate que tengo la sensación de que hay poco material de promoción, comunicación, difusión. Estoy tratando de buscar la palabra. Porque en términos generales, claro, yo tengo la suerte de estar aquí, de conversar contigo, de tener la segunda conversación de inclusión financiera. O sea, pero la gente normal, de a pie, como era yo hace tres semanas, no sabe lo que es la inclusión financiera. Entonces asumo que cuando tú llegas a un lugar, no sé, da lo mismo de si hay México, esto, lo otro. ¿Cómo preparáis eso? Porque me parece que aquí debería haber un parlantito que promoviera los beneficios, por ejemplo, del compartir la data, ¿no? Claro. Bueno, esas son las regulaciones de cada país que ahora están saliendo. Pero claro, tampoco llega a la población. La regulación es la oficialización, es la institución, ¿no? Pero acuérdate que antes de la institución, o más bien en otra dimensión, está la promoción y la difusión. O sea, te fijas, una cosa es que hay una ley de tránsito, ¿de acuerdo? Pero otra cosa es que la gente entienda el valor de las leyes del tránsito y la conducción segura, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Y ahí volvemos a la afirmación del principio, que encontraste interesante, que es que al final, para llegar al grueso de la población, la inclusión financiera la tienen que empujar también los bancos, que son los que están en contacto con las personas. Nosotros al final estamos tras bambalina, por así decirlo. Esto, esto mismo. Y ahí está un Santander, en el fondo, confiando y mostrando estos casos de uso en créditos de automotrices, en varios casos de usos más. En varias dimensiones. En varias dimensiones, y ahí es donde lo ve la gente. Dice, oh, mira, ahora me demoro 30 segundos y soy independiente, y Santander me da el crédito, la raja. Y eso, así es como por lo menos vamos avanzando nosotros. Perfecto. Ah, don Rodrigo, una pregunta más. Perfecto. Bueno, yo sé que tú querés... Más cerquita del micrófono. Ahí. Ahí, perfecto. Yo sé que la fin de ustedes quiere estar en toda Latinoamérica, pero por ejemplo el peso chileno, comparado con Brasil, que es el real, que es más, aparte del dólar, o en Perú, o en Bolivia, en Venezuela, que es Bolívar, hay una desvaloración de peso, o sea, me llama la atención eso. Porque, no sé, a lo mejor el dólar está 800 y tanto, el euro está 900, no sé qué. Y el otro día escuché una noticia que decía que el peso chileno estaba desvalorizado, y muy desvalorizado comparado con el mundo. Y, ¿cuál sería la pregunta, Rodrigo? Mi pregunta es que, por ejemplo, no sé, un señor de a pie que está en Colombia, porque la plata chilena, no sé, 500 mil, 30 mil pesos chilenos son un millón de pesos colombianos. Entonces, mi pregunta es, ese señor colombiano, esa señorita colombiana, va a la Floyd y dice que era un crédito de consumo, y es un ambulante. Que tiene que ir a un banco, en el fondo, o a una institución financiera que le preste crédito. Ya, con su carpeta tributaria y eso. Claro, con la información que, o sea, ahí en el fondo nosotros lo que hacemos es ayudamos a esa institución financiera que va a evaluar a la señora colombiana, a procesar esa información. O sea, ella le va a poder mandar a través de nosotros, con un par de clics, toda su información de forma digital. Ah, ya, perfecto. Ustedes van a ser como el puente. El puente de información, exactamente. Ya, ahora me quedo. Gracias. Qué bonito sería terminar la charla diciendo, ven, atrévete a cruzar el puente con nosotros. Está bueno. Mañana va a salir el slogan nuevo. Claro, atrévete. Floyd, atrévete. Va a cruzar el puente con nosotros. Felómeno, porque Rodrigo lo inventó. Rodrigo lo inventó. Rodrigo, el autor, Rodrigo Urzúa. Oiga, bueno, Alfonso, Alfonso Mayra, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a Floyd por la pega que hace. Gracias a todos por habernos acompañado, física y virtualmente. Y, por supuesto, los dejamos invitados a todas las conversaciones de Web Café Santander. Acuérdense, están todas guardaditas en webcafe.cl. Ahí las pueden revisar. Cuántas veces necesiten, cuando anden en busca de inspiración, ahí están las conversaciones Web Café Santander. Alfonso, muchas gracias. Así es. No, gracias a ti y a todos aquí los que nos acompañaron hoy día, virtual y físicamente. Fenómeno. Bueno, chao, nos vemos. Abrazos para todos. Vamos, bueno.